El oficialismo y también la oposición buscan sancionar a los responsables de los bloqueos, esto por generar pérdidas económicas irreversibles para el país. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, oposición y oficialismo anuncian procesos penales en contra de aquellos que promovieron los bloqueos en el país. Pero este bloqueo ha generado una pérdida económica en el país de aproximadamente mil millones de dólares. Esta situación no puede quedar así. Es por eso de que mi persona ya el día lunes ha presentado las minutas de comunicación. ¿Qué es una minuta de comunicación? Es un instrumento parlamentario que comina, que obliga, que manda, en este caso, al Ministerio de Obras Públicas a iniciar procesos, al Ministerio de Justicia o al Ministerio Público a la cabeza del Fiscal General, para iniciar procesos de investigación hasta encontrar con los culpables. Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, anunció que se esperará que pasen los días de las fiestas de carnavales para iniciar estos procesos en contra de los bloqueadores. Nosotros como oposición vamos a iniciar también estos procesos contra Evo Morales porque sabemos que Evo Morales era el autor intelectual de estos bloqueos y sabemos que Evo Morales está narcovinculado, entonces posiblemente pues ha llegado financiamiento del narcotráfico para estos bloqueos. Nos comprometemos como oposición a realizar los procesos correspondientes.